La bandera azul es uno de los reconocimientos más importantes que pueden recibir las instituciones educativas. Este jueves se realizó una reunión de los miembros del Comité Bandera Azul en Pérez Celedón. Durante esta junta se vieron adelantos importantes en estos temas y una forma de evitar una acumulación de trabajo en la recta final del año. Este avance lo que consiste, bueno, es el programa Bandera Azul Ecológica que trabajamos todas las instituciones acá en el Instituto 01 y es un programa de vida estudiantil del MEP. Durante muchos años pues hemos estado trabajando con este programa y nos hemos percatado nosotros como directores y también los docentes se han preguntado que el trabajo es pesado a fin de año. Entonces nosotros iríamos de una forma de alivianar esto por medio de avances. En realidad hoy lo que estamos tratando es de ayudar a los docentes o a los comités institucionales que llevan el programa Bandera Azul que nos traigan avances y de esta forma a fin de año ellos no se van a sentir tan saturados. Estos avances fueron una solución de gran importancia y una fórmula de echarle la mano a los docentes que tienen que trabajar bastante en este tipo de situaciones. A la hora de presentar lo que es todo el proyecto, el informe final. Entonces eso se dio a principio de año a nivel del comité regional de Bandera Azul donde se llevó la propuesta de que había que hacer algo con el fin de que el docente no se sintiera tan saturado de trabajo a fin de año que son las entregas de papelería, entrega de notas, entrega de informes de los niños. Entonces lo que se dio fue esto, de que se fueran tratando de dar avances y de esta forma el docente no se sintiera tan presionado a fin de año porque ya a fin de año pues en realidad ya casi lo tendría listo. Estos avances están diseñados en diferentes áreas. Al ser un avance les dimos esa libertad porque son diferentes áreas. Entonces una institución puede que traiga avance por ejemplo en compras sostenibles y no nos traiga avances en proyectos del ambiente. Entonces no necesariamente les estamos pidiendo así, sino que nos traigan avances y de esta forma también nosotros informamos cómo cometer a los directores, cómo van sus avances en las instituciones. Y es que todo apunta a que este año va a ser mucho mejor en temas de Bandera Azul y hasta algunas podrían aumentar en sus estrellas. Yo pienso que nos va a ir mejor porque al haber avances se ha ido trabajando durante todo el año y se está llevando todo. Entonces yo más bien creo que esto es una excelente idea, para mí es una excelente idea. Pues esperemos a fin de año, tal vez ahí me hacen la pregunta y yo les puedo decir cómo nos fue. ¿Habrán algunas nuevas este año? Yo espero que sí, yo espero que sí, que con esto más bien hay instituciones que si eran de dos estrellitas pues hasta pueden ser de cuatro. La Bandera Azul es uno de los reconocimientos de mayor importancia y que más instituciones educativas quieren obtener en el cantón. La Bandera Azul es uno de los reconocimientos de mayor importancia y que más instituciones educativas quieren obtener en el cantón. La Bandera Azul es uno de los reconocimientos de mayor importancia